Bienvenido a resumen de películas. Hoy voy a explicar una película de thriller bélico llamada Mine. En una importante misión en medio del desierto, vemos a Mike, un hábil francotirador estadounidense, junto a Tommy, su observador y asistente. Ellos están encima de una roca, esperando a que llegue un convoy con un peligroso terrorista al cual deben eliminar. Mientras hablan, un grupo de civiles llega caminando al lugar. Segundos después, se puede ver el convoy acercándose mientras Mike recibe indicaciones sobre cómo actuar. Las camionetas se detienen y de una de ellas se baja el objetivo, al cual deben asesinar. En el lugar se estaba celebrando un casamiento y Mike intenta atacar a su objetivo, pero no consigue un disparo limpio. De repente, uno de los combatientes ve el reflejo del sol en la mira del francotirador, por lo que grita y alerta a los demás. El objetivo se retira en la camioneta mientras que los demás disparan contra los soldados. Mike y Tommy huyen a pie intentando camuflarse con el entorno. Los combatientes los persiguen, pero los soldados logran esconderse detrás de una roca. Cuando están a punto de encontrarlos, uno de los combatientes da la orden de retirada, ya que se puede ver una feroz tormenta de arena acercándose rápidamente. Dentro de la tormenta los soldados aprovechan para moverse y piden ayuda por la radio. El centro de mando les dice que una extracción inmediata es imposible y les ordena que se dirijan a un pueblo al oeste de donde están, ya que si se quedan allí los combatientes podrían volver y encontrarlos. Tiempo después, la tormenta pasa y podemos ver a los dos soldados caminando bajo el sol. El viento trae volando un cartel de chapa, en el cual están impresas unas letras extrañas con una señal de peligro. Tommy le dice que el cartel es una falsa señal para mantener a los enemigos alejados, pero que en realidad no hay nada de qué preocuparse. Mike no está tan seguro de eso y le dice que podría indicar la presencia de minas terrestres bajo la arena. Tommy incita a Mike a seguir moviéndose hacia el pueblo y el chico lo sigue por detrás de manera desconfiada. Al poco tiempo, mientras hablaban, Tommy pisa una de las minas y al levantar el pie vuela por los aires. Mike queda aturdido e intenta ir a ayudar a su compañero, pero al dar un paso escucha a otra de las minas activarse debajo suyo. Mike se da cuenta de esto, por lo que se queda inmóvil, ya que si deja de ejercer presión sobre la mina, la bomba se detonaría. La radio estaba en la mochila de Tommy, por lo que el sujeto, agonizando, se inyecta morfina para aliviar el dolor e intenta estirarse para alcanzar la radio. Tommy intenta comunicarse con el centro de mando, pero no lo consigue. Sus heridas son muy graves, se está desangrando y como nadie puede ayudarlo, decide terminar con su sufrimiento. Mike se encuentra desolado y muy angustiado, pero debe resistir. Se pone de rodillas y saca su cuchillo, con el que comprueba que realmente está parado sobre la mina antipersonal. Luego, se quita el cordón de la bota, quita el portafusil del francotirador y arma una especie de gancho improvisado con un hacha táctica en la punta, el cual usa para enganchar la mochila de su compañero y acercarla hacia él. Al intentar usar la radio se da cuenta que no le queda batería, por lo que saca de la mochila un panel solar portátil y la pone a cargar. Al rato, intenta comunicarse nuevamente con la base militar y esta vez lo consigue. Mike informa de su situación y la de Tommy y pide evacuación inmediata con desarme de explosivo. Del otro lado, le indican que sus vehículos aún no están en uso por las tormentas de arena, pero que hay un convoy aliado que podría pasar por su ubicación en 52 horas. Además, le sugiere que la mina podría ser antigua, por lo que hay una probabilidad de que no explote al levantar el pie. La comunicación se corta y Mike activa una cuenta atrás de 52 horas en su reloj. Al rato, come una barra energética y se da cuenta que una fuerte tormenta de arena avanza hacia él. Mike agarra su rifle con una mano y su cuchillo con la otra y los clava en la arena para apoyarse, de modo que los rápidos vientos no logren hacerlo caer. Cuando la tormenta pasa, Mike ve que su amigo está a su lado. Decide tomar las baterías de la radio que estaban en el chaleco de Tommy, pero al buscar la mochila, ve que el viento la alejó varios metros, a una distancia inalcanzable. El chico ríe con cierta demencia y dispara al cielo esperando que alguien lo oiga. Al poco tiempo, un señor aparece desde las dunas y Mike intenta comunicarse con él. Le grita alertando del campo de minas, pero el sujeto no le hace caso y sigue avanzando. El señor habla un poco español y parece saber cómo llegar con Mike sin pisar ningún explosivo. Al acercarse, le dice que debe dar el siguiente paso. El chico está muy confundido y le dice que no puede, a lo que el sujeto le señala su cantimplora. Mike se la da y luego le pide que por favor busque su radio. El hombre le dice que en la radio no pasan buena música e insiste a Mike con que dé el siguiente paso. Luego se va mientras Mike le grita, intentando explicarle que no puede moverse. Al rato, la hija del hombre aparece y se acerca corriendo a Mike con su cantimplora. La chica se la devuelve, llena de agua, y Mike bebe y le agradece, mientras la niña saca de su bolsa un soldado de juguete. El hombre saca de su chaleco uno que traía con él y se lo da a la chica para que se ponga a jugar. Segundos después, Mike le pide que le alcance la radio y la niña lo mira. El hombre se desespera y le grita, por lo que la chica se va corriendo. Faltan más de 38 horas para el rescate cuando empieza a caer la noche. Mike come una barra energética y luego improvisa un pequeño fuego con unos palitos que estaban cerca. Por la noche, el fuego de Mike se apaga y este intenta reavivarlo, ya que es lo único que lo protege de los animales salvajes, manteniéndolos alejados. Al poco tiempo, Mike escucha unos aullidos cerca, por lo que dispara con el arma de su amigo intentando espantar a los animales. Los chacales se acercan y se llevan el cuerpo de Tommy, y Mike dispara a uno de ellos, que al huir, detona una mina del suelo espantando a todos los demás animales. Al otro día, el hombre aparece nuevamente y le pregunta su nombre. El señor le cuestiona a Mike porque no es un hombre libre, y le sugiere que es un hombre con suerte, ya que pudo sobrevivir a una noche en el desierto con el pie encima de una mina. El sujeto asegura que Mike tiene miedo y le dice que cada día su paso puede ser el último, entonces ¿cuál es la diferencia hoy? Mike le dice que, aunque sea una persona con suerte, solo hay 7% de probabilidades de que la mina no explote al dejar de pisarla, y le pide nuevamente que le alcance la radio. El hombre se la da y Mike intenta comunicarse con la base, pero no lo consigue. Momentos después, el señor le dice que se convierta en un hombre libre, y luego se va. Al atardecer, Mike comienza a delirar y alucinar, y se pone a discutir solo con alguien invisible. Momentos después, ve a su amigo, Tommy, levantarse de la arena, diciendo que ya casi es hora de volver a casa y que se quedará a su lado. Por la noche, Mike escucha su celular sonar e intenta alcanzarlo. Su amigo le dice que está loco, ya que aquí no hay señal, pero luego le muestra el celular, con una llamada de su padre. En la alucinación, Mike recordaba como su padre lo abandonó cuando era chico. Él quería sobrevivir para poder ver a su esposa, Jenny, y no abandonarla como hicieron con él. Al poco tiempo, una jauría de chacales se acerca a Mike y lo atacan. El chico se defiende como puede, con su pistola y un cuchillo, mientras los animales salvajes se le abalanzan. A la mañana siguiente, podemos ver a Mike temblando y sangrando, aún con su cuchillo en la mano. En el reloj se ve que faltan siete horas para su rescate, y el chico agarra la radio para comunicarse con la base. Le dicen que el convoy fue atacado y está retrasado, por lo que deberá sobrevivir otras 17 horas antes de que lleguen a su posición. Mike está destrozado, pero el comandante le pasa el micrófono a Jenny, su esposa. Al escuchar su voz, Mike le pide perdón por haberla dejado sola y se arrepiente de las decisiones que lo llevaron a la situación en la que está. Luego, alucina con verla en frente suyo y comienza a desvanecerse, cayendo hacia adelante. Por suerte, el hombre que lo ha estado ayudando aparece y lo sostiene, evitando que Mike levante el pie de la mina y explote. Mientras cura sus heridas, el señor le dice que hace mucho tiempo, él también se paró sobre una mina que le voló la pierna. Le cuenta que creyó que su vida terminaba en ese momento, ya que nada volvería a ser como antes, pero aún así, pudo recuperarse y ahora es un hombre feliz. Mike escucha atentamente y lo felicita por tener una niña tan buena, que lo ayudó trayéndole su cantimplora. Confundido, el hombre le dice que su hija murió hace unos años. Resulta que ellos son muy pobres, por lo que excavan las minas para venderlas al ejército, dejando una pequeña lata de metal en su lugar. En una de esas excursiones, su hija pisó una de las minas, haciendo que explote y muriendo en el acto. Mike está confundido, ya que él había visto a su hija. Cuando termina de curarlo, le da de beber una extraña sustancia y luego se va. Mientras se aleja, Mike ve a su hija de nuevo, pero rápidamente desaparece tras una nube de arena. Al poco tiempo, Mike empieza a alucinar nuevamente. Su vida pasa por sus ojos y ve a su padre, que solía pegarle a su madre. Recuerda los bonitos momentos que pasó con su esposa. Y también a su madre, en una cama de hospital luchando por su vida. De repente, Mike es atravesado por una bala y se da cuenta que los terroristas que lo estaban buscando lo han encontrado. Ellos le siguen disparando, pero Mike agarra rápidamente su pistola y dispara varias veces a la arena, hasta que detona una mina que le da algo de cobertura. Luego toma su rifle y les dispara hasta quedarse sin balas, logrando matarlos a todos. Mike está gravemente herido y al poco tiempo ve el convoy de rescate a lo lejos. Desafortunadamente, el equipo de rescate no logra ver al soldado debido a las grandes dunas de arena y al camuflaje de su ropa. El chico necesita llamar su atención de alguna forma y ve una granada de humo tirada en la arena a unos metros. Si consigue activar la granada, el equipo de rescate podrá localizarlo, pero para alcanzarla, Mike tiene que moverse, activando la mina que podría llegar a matarlo. Rápidamente recuerda la historia que el señor le contó y lo que le dijo. Pase lo que pase, tenemos que dar el siguiente paso, siempre hay que continuar. Entonces Mike se da cuenta que es mejor arriesgarse a dar el paso, a que morir en ese desierto, solo y sin poder ver a su esposa. Mike está listo para lo que pueda pasar, por lo que camina hacia adelante liberando la presión sobre la mina. Sorprendentemente, el explosivo no se detonó y Mike cae al suelo muy confundido. Decide desenterrar la mina como el señor le enseñó y al hacerlo, descubre que no había una mina, sino una lata de metal oxidada. Mike abre la lata y dentro encuentra el soldadito de juguete con el que jugaba la hija del hombre que lo cuidó. En ese momento, se da cuenta que en aquel lugar solía haber una mina, pero la niña la había desenterrado, poniendo una lata en su lugar. Mike se recuesta en la arena con el soldadito en la mano y comienza a reír, agradecido con el hombre y su hija que, una vez más, habían salvado su vida. Mike acciona la granada y el equipo va a rescatarlo. Mientras tanto, él entiende la importante lección de vida que esa experiencia y el hombre le han dado. Por más difícil que sea tu situación, siempre hay que avanzar, siempre hay que dar ese paso. Mike vuelve a su ciudad, en donde su esposa lo estaba esperando. Él se acerca, deja el bolso y se arrodilla, sugiriendo que nunca más la dejará sola. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más vídeos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.